¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Bienvenido al Cotillón! ¡Pimpo! ¡Que yo me voy del Cotillón! ¡Que yo me voy del Cotillón! ¡Que yo me voy del Cotillón! Este año me he propuesto Ir a la playa en Tanguita Y le he dicho al endocrino Que me ponga una dietita Me ha dicho que coma pollo Y eso mismo es lo que hago Y ahora ya no lo escupo Yo los pollos me los trago Pero en cambio en mi parita A pasar del endocrino Le ha mandado a comer verduras Y ni come nájo ni come pepino Que yo me voy del Cotillón 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 Y ese año me diré A Dios que mire para abajo Se dé una vuelta por aquí y dé un poco de trabajo Y este año me tiene salud para el que tenga pongas Y para mí, para poder volver aquí Otro año con mis chiribotas, que yo me voy Que yo me voy de coquillón ¡Gracias! 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 No ha gusto ver agrupaciones que no cambian a su gente No ha gusto ver que los fracasos no pueden con la mitad Los premios van y vienen mientras ellos se mantienen Como el cabra y el lobe, el celu bienvenido Y muy poquito más, porque ahora la moda es Cambiar de grupo porque no va a la final del falla Y habría que valorar si el grupo es el que no vale o el autor es el que falla Nosotros llevamos juntos desde que éramos unos niños Y aunque me gustan los premios, no los cambio por cariño Que de este grupo se va el que ya no quiera estar, aunque haya todo el venido Cuando subimos adultos pudimos cambiar el grupo Pa' que sonara más fuerte Un salto de calidad y para mejorar lo que tengo presente Pero lo tengo claro, yo no gano nada y le falto la cara Pero con mi gente ¡Gracias! ¡Vamos, señoras! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, que me gusta! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Quí, yo! ¡Quí, yo! ¡Peníores! ¡Vamos! ¡Etre un grupo! ¡Otro brindis! ¡Mañana Pom Pom resacó! ¡Otro brindis, otro brindis! ¡Pues no! ¿Y por qué vamos a brindar ahora? ¡Pues vamos a brindar por la salud! ¡Vámonos! ¡Arriba, abajo, al centro y para adentro! Ya van a ser pa' cuatro meses que me encuentro embarazada Ya van a ser pa' cuatro meses con mi vientre en alquiler Y aunque yo tenga claro que yo no seré su madre Que ya tiene a su padre que lo están esperando y lo van a querer Pero no puedo evitar de noche en la madrugada Cuando siento que se mueve Pero no puedo evitar el instinto de una madre Por dentro se me remueve Y a veces yo me pregunto ¿Cómo será cuando chico? ¿De qué color tendrá el pelo? ¿De qué color los ojitos? Y aunque lo vea nacer Yo no lo veré crecer No lo tendré a mi laito Y con mi adentro Que no es mío que es del tiempo Que lo lleve en mis entrañas Y cuando llegue el momento de darle la vida Y de él me separe Me quedará el consuelo Que cuando lo tenga le daré la vida Le daré la vida A él y a su padre A él y a su padre A él y a su padre A él y a su madre Magnx. ¡Ole! 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 Y yo, señores, ¿sabéis de lo que me he enterado? Que viene Juan Carlos Aragón al Cotillado. ¡Chungo! ¡Chungo! ¿Por qué chungo? Porque como ese venga mosqueado, he hecho todo el mundo. Bueno, y si viene al final, ¿qué se va a tomar? Porque se va a pedir un whisky solo. Las navidades. Las navidades ya que han pasado. Yo he sido bueno y me han regalado. Una tele nueva de esas que se ve todo en 3D. Y eso se ve de categoría. Puse la tele los otros días. Salía la gente de la pantalla como el que sale del corte inglés. Puse el Titanic con mi pariente. Me dio tanta pena del muchacho cuando salgaba que le echó un cable y lo rescaté. Y puse una peli que era de guerra. Y por poco se cargan a mi suegra con una bomba que cayó en medio de dos salones. Puse un partidito para ver qué pasa. Puse un partidito para ver qué pasa. Puse un partidito de Cádiz en el Carranza y no le agrifo a toda la casa. Y este año me he propuesto dejar de abajo como un minuto en el idioma. Y ayudo a rar que lo tiene. Y si no puedo este año, ¡Bolo de los parques viejos! Mi madre me ha dejado flipado porque ahora se me está aficionando con las amigas a las reuniones de tupper sex y el otro día con las vecinas se reunieron en la cocina y se le olvidaron un cacharrito y se lo encontró mi padre Manuel mi padre el pobre que no se entera cuyo cacharro lleno de vene le dio mar y por favor esto que carajo es ella no sabía qué contestarle y dijo con nada voy a engañarle más no lo pichas con una máquina de afeitar mi padre muy serio no quedó contento y mi madre para arreglarlo le dijo los losos para afeitarse el culo por dentro que me propuse poder al tabaco ponerme en forma a aprender idiomas me ayudará el que no tiene y si no puedo este año ¡Bolo de los parques viejos! 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 Gracias. ¿Sabéis de lo que me he enterado? ¡Qué pesado, piche! ¡Que viene la alcaldesa al copilón! ¡No! ¡No! ¡Esa! ¡Esa se pedirá una rubita, una rubita! ¡Tú no te enteras! ¡Esa se va a pedir un tinte con casera! Esta noche es noche vieja y hemos comido ropa vieja ¡Vamos a disfrutar y vamos a bailar! ¡Porque esta noche es noche vieja! ¡Repitan conmigo vieja! ¡Y la alcaldesa ya está vieja! ¡Eso lo has dicho tú y no lo he dicho yo! ¡Que no quiero problemas con la vieja! ¡Son las doce menos cuarto! ¡Y la fiesta no empezamos! ¡Pero ya me he dicho a uno! ¡Que venían los morados! ¡Ese va morado, 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 moradito! ¡Desde luego! ¡Mira otro que viene ciego! ¡Y ese nivel, y ese nivel, y ese nivel! ¡Y la culpa de todo eso! ¡La tiene ese camarero! ¡Que es un banalado! ¡Yo porqueo, eh! ¡Por poner los juzatas cargados! ¡Llegó la hora de la campanada! ¡Ya está toda la gente revolucionada! ¡Llegó la hora de la campanada! ¡Ya está toda la gente revolucionada! ¡Llegó la hora de la campanada! ¡Se recoge la mesa! ¡Se ponen las copitas! ¡Y dentro de la copa! ¡Se meten las uvitas! ¡Sujetadores rojos! ¡Rojos los calzoncillos! ¡Y dentro de la copa! ¡Se meten los anillos! ¡Ya va a llegar la hora! ¡Ya me va a dar infarto! ¡No! ¡Que son los cuartos! ¡Llegó la hora de la campanada! ¡Ya está toda la gente revolucionada! ¡Llegó la hora de la campanada! ¡Ya está toda la gente revolucionada! ¡Vamos a estar atentos! ¡Que estamos engordados! ¡Cuidado con la abuela! ¡Que ella se ha atragantado! ¡Vamos a estar atentos! ¡Que son las once y pico! ¡Ahí mi madre! ¡Estos son asitunas! ¡Ey! ¡Joder que tengo chico! ¡Dame, dame, dame de bebé! ¡Que yo quiero barra libre! ¡Porque tengo mucha sed! ¡Dame, dame, dame de bebé! ¡Que yo quiero barra libre! ¡Porque tengo mucha sed! ¡Y ahora la barra está en peta! ¡Pero la voy a despejar! ¡Fijarse bien en lo que hago! ¡Que yo me acerco y yo me dorrabo! ¡Dame, dame, dame de bebé! ¡Potoma, potoma, potoma! ¡Dame, dame de bebé! ¡Ya está la barra de peat! ¡Potoma! 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 Y ese viendo que se ha colado, se va a enterar porque le vi hasta un rap. ¡Bravo! ¡A ti no te toco ni con un palo! No tengo claro, hoy tengo que ligar, con este tipo yo vuelvo a las niñas locas, a ver si no me voy a partir toda la boca, y me voy a ir de aquí sin comerme nada. Voy a sacar a esa pibita a bailar, a esa lujita que es tan guapa y que es tan mona, que trabaja de cajera en el Mercadona, a ver si pego y me la puedo ligar. Cuando me acerco tiene voz de camionero, y trabaja de soldados los jachilleros, y tiene más que yo de aquí, que sí, que sí, que sí, que se llama Luis, que se llama Luis. Ya son las cinco de la mañana, y ya estoy corriendo el puntito, porque dejo tarde con hielo, ya me he bebido unos poquitos. Ya estoy borrachos, que yo cojo ahora mismo, levanto la pierna, le pongo el codo encima de la rodilla, mirando para abajo, y valiendo al carajo. Pero no estoy borrachos, ¿eh? Me voy a comer un canapé. ¿Esto de qué es? ¿Esto de qué es? ¿De paté de oca? Si es falsa bota, joe. Si es falsa bota. Por cierto, ¿tú te acuerdas de la chabalaza tan freita que vimos antes con la diadema? Esa, esa, me alabanza buena. ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué le está pasando? ¡Este culo me está asustando! ¡Este culo me está asustando! ¡Este culo me está asustando! ¡Esto, ¿qué esto? ¡A ti no te dejan entrar! ¡Esta culo me está asustando! Se está acabando la noche, ya va a salir el solecito, esperaba este momento para bailar contigo agarradito. Se está acabando la noche, agárrate a mi cintura, que quiero bailar contigo mientras que se va la luna. Agárrame porque me pierdo sin tus besos, quiero sentir el calorcito de tu cuerpo, y es que por más que busco y busco, no encuentro la manera de poder parar el tiempo. Llevaba un año esperando ese momentito, y ahora que estás entre mis brazos se me escapa el tiempo, y se me hace tan cortito. que al fin tengo que irme, ya salió el solecito, y voy contando los días para volver a tu ladito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!